Hoy, más que nunca, honramos la fuerza, la resiliencia y la determinación de las mujeres de Medellín. Cada paso, cada logro, cada desafío superado es motivo de admiración. Desde Telemedellín nos sentimos afortunadas de poder enaltecer su fuerza y su coraje. Conmemoremos su lucha, honremos su legado y sigamos construyendo un futuro más justo y equitativo para todas. ¡Gracias!